La cocina del prisionero El nombre es Fabián Kuzman, del prisionero en Argentina Son delitos terribles Sí, el general Cabanillas Fabián Kuzman, ¿cómo le va, general? Bien, todo bien, general ¿Cómo está usted en el cuarto día de la huelga? Ya estamos en el día 4, ¿verdad? Día 5 General, lo llamaba por lo siguiente Yo sé que usted no es muy afecto a las declaraciones Ni a postularse como héroe Ni a victimizarse Pero se ha cogido una ola de rumores Entre los cuales, bueno Dicen que usted ya está en su casa Con prisión domiciliaria Pensaba que tal vez usted quería hacer alguna declaración Para que esto no fuera perjudicial en el futuro No, 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 no Yo no le digo que la huelga de la huelga Que está corriendo No, 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 no Yo no le digo que sea un gran huelga Que me dice Si usted va a su casa O me voy al hospital Yo le dije a su padre ayer Si, me dijo él Claro No, no, no Yo creyendo que sea un gran huelga No hay razones tampoco Claro, no Yo básicamente pensaba De que esto podía afectar Porque bueno El gobierno piensa Está en la casa Ya los jueces lo liberaron No, no Desentendamos No, no No, no, no Sin duda Yo pensaba que era perjudicial Para bueno Seguir adelante Con el sacrificio Que está haciendo usted Verdad Que esto sea claro 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 Bueno Es que uno tiene Tiene diferentes tipos de No tiene salida Es decir Tiene que llamar a usted Claro Sin duda Sí, sí Hasta el reloj Bueno General Quería saber Cómo estaba usted Y cualquier cosa Si quiere hacer alguna declaración Ya sabe Bueno Gracias a usted General Gracias a usted Gracias por ver el video.